Quedaría con volver a la ignorancia de mi niñez Cuando las cosas eran distintas Ir a la tienda de mi abuelo pa' que me diera un caramelo Y las noticias no existían Ya nada es como ayer, hay un descontrol en este mundo Que a ver quién lo entiende Se habla de la guerra en desayuno, almuerzo y en la cena Se me hace urgente qué pasó con aquel héroe ¿Será que no contamos con su astucia? ¿O nos aprovechamos de su nobleza? Y con sus movimientos fríamente calculados Se largó de todo esto, lo sospeché desde un principio Y ahora quién podrá defendernos ¿De qué pasó con aquel héroe del chipote chillón? Masaje que una tortuga más fuerte que un rato Su escudo era un corazón Los gobiernos son corridos hoy en día por actores de películas Mientras que la NASA se preocupa por mudarse Y irse a otro planeta Cosas y edificios que desaparecen por arte de magia Y cada religión hoy te promete el gran camino hacia la salvación Se me hace urgente qué pasó con aquel héroe ¿Será que no contamos con su astucia? ¿O nos aprovechamos de su nobleza? Y con sus movimientos fríamente calculados Se largó de todo esto, lo sospeché desde un principio Y ahora quién podrá defendernos ¿De qué pasó con aquel héroe del chipote chillón? Masaje que una tortuga más fuerte que un rato Su escudo era un corazón ¿Qué haría? ¿Por qué regresará? ¿Dónde te has metido, héroe de mi infancia? Necesitamos hoy tanto de tu escudo Yo oíte decir Calma, calma que no pante el cúnico Y ahora quién podrá defendernos ¿De qué pasó con aquel héroe del chipote chillón? Masaje que una tortuga más fuerte que un rato Tu escudo era un corazón Yo oíte decir Que pasa con aquel héroe del chipote chillón Yo oíte decir Yo oíte decir Yo oíte decir Gracias por ver el video